Un 23 de agosto de 1812, los pueblos jujeños debieron abandonar su tierra tras las órdenes de Belgrano. Pero no sólo hombres, mujeres y niños abandonaron estas tierras, sino que un grupo de jóvenes y hombres de este Jujuy formaron el Batallón de los Decididos. Al regresar a estas tierras después de las batallas de Tucumán y Salta, un 25 de mayo de 1813, Belgrano le reconoce al pueblo jujeño su valor, su heroísmo, finalmente su entrega a esa patria que se estaba haciendo y quería nacer. En esa entrega Belgrano le da la bandera, que nosotros decimos la bandera de nuestra libertad civil. Esa bandera que Belgrano la llama la bandera nacional de nuestra libertad civil. Pero debieron pasar más de 200 años para que a través de una ley del Congreso Nacional, esa bandera se la reconozca como símbolo patrio histórico. Desde ahora en más, existen cuatro símbolos patrios históricos en la República Argentina. Por supuesto, la celeste y blanca, el himno nacional, el escudo de la Asamblea y esta, nuestra bandera de la libertad civil, la bandera nacional de las libertades civiles. Lógicamente, esto lleva a que esa bandera la vamos a ver en muchos actos y en muchos lugares. Ahora, ¿qué significa para nosotros, para los jujeños? Una vez más, reconocernos en el pasado, pensar nuestro presente, pero sobre todo proyectarnos al futuro. Eso significa y ese es el reconocimiento a este emblema que habla del heroísmo del pueblo jujeño. ¿Solamente un pueblo tiene futuro? Si sabemos de nuestro pasado, estamos muy conscientes del presente y de esa forma proyectamos el futuro.